hola buenos días y estamos con paola rondón como estamos paola muy bien bienvenida vamos a disfrutar de este vuelo con quien vio aventurero yo soy alejandro salazar cámaras tenemos dos tres estamos listos paola a disfrutarlo hola Súper bien, Diosito. ¡Ja, ja, ja! Mira la vez en tu cuerpo, Paola. Me deja tus manitos. Da una miradita hacia arriba. Y despierte la toma, mira hacia arriba. ¡Chau! ¡Ja, ja! ¡Ay! Lindo, ¿no? Todo lindo. Pensé que iba a ser como más... Eh, de pronto... ¡No, mira! ¡Es una ansiedad de placeres! ¡No, esto es genial! ¡Ah! Me voy a sellar conmigo, ¿no? Ok. Vamos arriba si me quita tu velocidad. Si tenemos velocidad, estamos seguros de que todo va a estar bien. Ok. Cuando hay turbulencias, los cambios del aire le damos un poquito de presión ahí. Ok. Esto, hay un almacen. Ok. ¿Listo? Ya en el momento que tenemos más velocidad. Para poder avanzar. Vamos a girar un poquito primero. Estoy para la izquierda, ¿no? Ok. Y ahora vamos a la mano izquierda un poquito para girar un poquitito. ¿Está bien? Ok. Manos arriba y seguimos a la derecha para irnos con ellos. A ver si todavía encontramos la otra corriente y ayudamos a ir al tubo. Ok. Manos arriba. Y guiamos la presión. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Paola! ¡Ahí estamos! A la derecha. ¡La mano derecha un poquito! Más. Más a la mano derecha un poquito. Más. Más a la mano. Más. ¿La derecha un poquito más? Más, más. 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 Y aquí la mandela y esto es... Cuando estamos muy bajitos hay que salir unijuado pero no obligatoriamente de abajo Es que cuando todo se da la caja de la caja Debería que cada agua no le da, a través de la carretera El final va a pasar un poquito más, que es un poquito de suerte. Vamos a ver un tiempo y un momento. Vamos a ver si acabamos de estar. Vamos a ver si hay un poquito.